Hola, qué bueno que estás nuevamente con nosotros acá en Vida Homeschool. Todos los padres tenemos una materia en la que no nos consideramos muy buenos y es la que tal vez nos causa más preocupación al pensar en hacer homeschool. Para mí esa materia es matemática y no es necesariamente porque yo sea mala en esta materia, sino porque he olvidado muchos conceptos a tal punto que tengo que estar recordando cada semana para poder enseñarlos a mi hija. Hace unos días vi en un comentario de uno de los grupos de Facebook a los que pertenezco que alguien recomendaba este libro de matemática específicamente para padres, así que lo compré y hoy lo quiero revisar contigo para que veas si te puede ser de ayuda para ti también. Hoy te voy a ayudar a dar una revisión del libro Help Your Kids with Math. Mi hija está en sexto de primaria, pero he de confesarte que conforme pasa el tiempo me he empezado a sentir un poco más nerviosa porque nos estamos acercando a esos temas de preálgebra, geometría un poco más avanzada y otros temas de matemática que ya he olvidado, por lo que creo que este libro me va a ser de gran ayuda y espero que a ti también. El título del libro es Help Your Kids with Math o Ayuda a Tus Hijos con Matemática del editorial DK Penguin Random House. Según la descripción del libro es un material que es innovativo en su forma visual, que combina diagramas e ilustraciones muy coloridas con instrucciones paso a paso que te hace entender matemática de una manera mucho más sencilla. El libro cubre temas básicos desde aritmética básica hasta geometría y desde álgebra hasta estadística. Finalmente garantiza el incremento de la seguridad en matemática, reduce el estrés y hace que aún los aspectos tal vez más difíciles de esta materia sean simples, claros y accesibles. No he tenido oportunidad de usarlo en nuestro homeschool porque realmente lo acabo de recibir, pero a primera vista he de decirte que se ve muy completo. La parte de las ilustraciones y diagramas es real, son muy coloridas y contienen información adicional con datos interesantes que puedes compartir con tus hijos. El libro está dividido en seis grandes capítulos que son Números En este capítulo se cubre todo lo relacionado con introducción a los números, operaciones básicas hasta llegar a fracciones, proporciones y decimales. Geometría Este capítulo cubre desde la información básica acerca de qué es geometría hasta temas como teorema de Pitágoras, ángulos en círculo, tangentes, sectores y volumen. Trigonometría Trigonometría Contiene información básica de trigonometría y cómo encontrar lados o ángulos desconocidos. Álgebra Desde información básica de qué es álgebra hasta factorización cuadrática de ecuaciones y gráficas cuadráticas. Estadística Estadística Al igual que los otros capítulos, va desde qué es estadística hasta diagramas dispersos, gráficas, promedios, etc. Probabilidades Incluye temas como probabilidades combinadas y diagramas. A mi parecer, es un libro muy completo que puede ayudarte con los temas más esenciales de matemática desde primero de primaria hasta secundaria. Algo que me pareció muy importante destacar es que en el primer capítulo del libro hay una sección donde te ayuda a enseñar cómo usar la calculadora, así como finanzas personales y finanzas de negocios. Para mí esta parte es muy importante porque he visto cada día más comentarios de padres de familia que desean que sus hijos se enfoquen más en matemática que se usa pues en la vida diaria que el estar lidiando con álgebra o estadística que son raramente usadas en nuestra vida normal. Creo que es muy importante el que nuestros hijos puedan no solamente aprender a manejar sus finanzas desde aún antes de tener estas responsabilidades financieras y también que puedan aprender sobre finanzas de negocios porque está comprobado que en los Estados Unidos un gran número de homeschoolers abren sus pequeñas empresas y son sus propios jefes. Otra área pequeña que está incluida en el libro es el de matemática mental que es un área donde se enseña cómo problemas de la vida diaria pueden simplificarse o solucionarse sin la necesidad de una calculadora. Esta habilidad es muy importante para nuestros hijos porque de esta manera ellos pueden ver que hay conceptos de matemática que se usan en nuestro diario vivir y que tienen una solución sencilla y rápida. Finalmente, la sección de referencia contiene muchas tablas que pueden ser muy útiles para tu homeschool. Contiene tablas de multiplicación, abreviaturas, tablas de conversiones, fórmulas y un glosario. Este libro es muy útil para personas como yo que estamos enseñando en inglés y español y que necesitamos tener a la mano los términos de matemática en inglés o la manera de explicárselos a nuestros hijos en ese idioma. Sé que muchos de ustedes pueden estar buscando un material similar en español. Lo que les puedo recomendar es que usen Khan Academy en español y que se inscriban como si fueran un alumno más. Allí pueden ir viendo los videos antes que sus hijos para poder estar un poco preparados para la siguiente lección. Si vives en Latinoamérica, es muy probable que tu ministerio o Secretaría de Educación haya habilitado algún tipo de folleto de ayuda para los padres y que te puede ser de mucha ayuda. Espero que este libro te pueda ayudar con tu homeschool, especialmente si estás enseñando de manera bilingüe. Si tienes algún libro que tú hayas usado similar a Help Your Kids with Math, déjanos tu comentario en este video para que todos tengamos la oportunidad de ver si nos es útil. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho ya y seguirnos en Facebook, Instagram, visitar nuestra página VidaHomeschool.net Allí estamos agregando constantemente materiales que pueden ser útiles. Muchas gracias por ser parte de Vida Homeschool. Gracias por compartir nuestros videos y darles like. Si tienes alguna sugerencia, pregunta o comentario sobre Homeschool, por favor déjala en este video o en la parte de comentarios en Facebook. Espero que este video te haya gustado y espero contar con tu sintonía la próxima vez en otro nuevo video de Vida Homeschool. Bye!